Buenas tardes, señor. Denegado. Ajá, y luego. Te decía que... Señor, aún no sabe qué es lo que necesito. Escúchate, llamo luego. Adiós. Déjame adivinar. ¿Cadenas de oro? ¿O gorras de béisbol, ah? No, 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 tal vez quieres comprar un arma. Lo siento, socio. No te daré dinero. Vete de aquí. No, señor. Necesito un préstamo estudiantil. Tome. Revise los papeles. Tengo todos los documentos. Espera un segundo. ¿Medicina? ¿Calvin? ¿Entraste? Sí. Seré doctor, señor. ¡Mi hijo no entró en Calvin! Yo... yo lo lamento, señor, pero no tengo nada que ver con eso. Claro que sí. Por supuesto que sí. Es porque eres tonto, por sus cuotas raciales y acciones positivas. Por gente como tú, mi hijo fue rechazado. Así que sí, es tu culpa. No. Tengo las calificaciones más altas de todos. Así que, por favor, dime mi préstamo estudiantil. ¿Calificaciones altas? ¿Por qué no lo dijiste antes? Déjame ver. ¿Qué acaba de hacer? ¡Ups! Lo siento. Ahora no puedo mostrárselo a nadie más. Qué lástima. ¡Siguiente! ¡El siguiente! Piérdete. Oigan, tenemos un nuevo paciente, pero... Pero tengo una idea, John. Acompáñame. Entonces, señor Wetmore, por favor, conozca a su nuevo médico encargado, el interno John. Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Sabe, doctor? Usted apenas me miró y ya me salvó la vida al no ponerme las manos equivocadas. Gracias. Buena suerte. Muy bien. Bueno. Señor... Wetmore. Bien, veamos. Ok. Así que va a estar aquí por unos días y después... Podrá irse. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Disculpe. ¿Le importa si hago una rápida...? ¿Socio? Limpieza. ¿Eres tú? Escucha, felicidades. Veo que al fin encontraste el trabajo perfecto para ti. No me quedaré aquí por mucho tiempo. Alguien no me otorgó mi préstamo, así que debo arreglármelas para pagar mi carrera. Sí, bueno, ¿y cuánto tiempo va a tomar? ¿Tres años? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Veinte? Lo voy a hacer de todos modos. Y voy a convertirme en doctor. ¿En serio? Bueno, espera un segundo. Voy a... Déjame ayudarte a hacer realidad tu sueño. Ahí tienes un dólar por limpiar también el piso. ¿Tom Wetmore? Algo ocurre con sus arterias. Está en peligro. Disculpen. De acuerdo. Oh, disculpe. Oh, creo que... Esto es suyo. Por cierto, vi el cardiograma. ¿Notaron la rapidez del pulso? John, espera. ¿Acaso dejaste la historia del paciente por ahí? ¿Yo? Claro que no. No es posible. El conserje seguramente quiso jugar al doctor y robó la historia del paciente. ¿De qué está hablando? Encontré esa carpeta sobre el asiento de allá. La encontré por accidente. Claro. Claro, la encontraste por accidente. La abriste por accidente, la leíste por accidente y luego también por accidente diste un diagnóstico ridículo. Eso no es... Escuche, no es ridículo. Escúchame tú. Esta información es solo para los doctores como yo. Tú solo deberías preocuparte por tu mopa. Hola. ¡Espere! No puede... Deme eso. No puede beber esto. ¿Qué crees que haces? ¡Devuélveme mi café! ¿Qué? ¿Estás tan desesperado? ¿Como para robar la bebida de alguien en medio de un hospital? ¡Regrésame mi bebida! No estoy tratando de robarlo. Solo quiero ayudarlo. Vi su cardiograma y hay una arritmia sinusal, ¿sabía? ¿Arritmia sinusal? ¿De qué rayos estás hablando? Yo evitaría el café si fuera usted. Eso contrae los vasos sanguíneos, lo cual sería muy, muy peligroso para usted. Escucha, ¿no te has visto en el espejo? Estás aquí para lavar pisos y baños mugrientos. ¿Sí? Eres conserje. Y no, no curas a las personas. Hablando de curar a la gente. Doctor John, deme su opinión profesional. ¿Está bien si tomo café? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que está bien. El café es vida. Gracias, doctor. ¿Lo escuchaste? ¿A quién crees que voy a obedecer? ¿A un conserje perdedor? ¿Que limpia mugre del piso? ¿Que recoge basura? ¿O a un profesional? ¿Sabes? Me alegra no haberte dado ese préstamo estudiantil. Porque si fueras médico, alguien terminaría muerto por tu culpa. Su paciente necesita más pruebas de inmediato. Mientras tanto, necesita someterlo a una dieta especial. Puedo ayudarlo si quiere. No me estorbes. Me estás enloqueciendo. Doctor, escucha. Yo lo tengo todo bajo control. Nada le va a ocurrir a ese hombre. ¿Lo entiendes? Doctor John, sala 13. Apresúrese. Está sufriendo un infarto. Fibrilación auricular paroxística. Lo sabía. Hagamos cardioversión eléctrica ahora, ¿sí? John, aplícale a miodarona por vía despacio, con dos ampollas en dos minutos, ¿de acuerdo? Vigila el electrocardiograma y la presión. ¡Oye, vamos! ¡Apresúrate! Señor, necesitamos estabilizar su respiración, ¿sí? Sé que es difícil y está asustado, pero lo va a lograr. Lo haremos despacio, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres. Oye, despierta. ¡Muévete! ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¿Qué esperas? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? Ah... John, ¿qué hace el conserje aquí? Señor, nuestro paciente casi muere. Estaba estorbando cuando intentaba estabilizar al paciente, el señor Wetmore. ¿De qué estás hablando? Acabo de salvar su vida y tu carrera. ¿Acaso perdiste la cabeza? Disculpe, pero creo que él no debería seguir trabajando aquí. Señor, permítame. Es suficiente. Este será... tu último día aquí, ¿de acuerdo? Así que sal de aquí. ¡Muévete! Muy bien. ¿Qué piensas? ¿Crees que es posible? Es cierto, creo que sí. Bien, excelente, pero... solo... Sí, Adrián. Por favor, entra. Vine para recoger mis papeles. Sí, estábamos esperándote. Oh. ¿Qué está pasando aquí? ¿Vino para darme otra ronda de humillación? No, no es así, Adrián. ¿Ah, no? ¿Acaso sabe que le salvé la vida, aunque nadie de este hospital me cree? Yo sí. Te creo. Yo lo vi. Adrián, lo lamento muchísimo. Fui un... un idiota, un cretino por... por ser tan cruel contigo desde el principio, ¿sabes? No... no debí juzgarte por el color de tu piel. Discúlpame. Sí, no debió hacerlo. ¿Me entrega mis documentos para poder irme? Adrián, escucha. Yo sé que... no quieres tener nada que ver conmigo, pero... Quiero ayudarte a pagar tu educación. ¿Usted? Pero... es tarde. El semestre ya comenzó... Por eso, queríamos hablarte. La universidad está lista para aceptarte en cualquier momento. ¿Cómo? Buena pregunta. El decano es un viejo amigo mío. Y quedó muy impresionado con la forma en que salvaste la vida de nuestro paciente. Además, eres muy inteligente. Seguramente no te tomará mucho tiempo estar al día con los otros estudiantes. Sé que lo lograrás. Entonces, ¿qué dices? ¿Vas a ayudarme... a cumplir tus sueños? Por favor. Lo siento.